El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que con el mismo empeño, esmero y disciplina que en el deporte hace poco más de cinco años se decidió impulsar la transformación de México. El heredero al trono británico, el príncipe Carlos, sucederá a la reina Isabel II como jefe de la Mancomunidad de Naciones, tras una decisión a puerta cerrada de los líderes que conforman la agrupación. Por primera vez en la historia moderna de los debates presidenciales televisados en México, el Instituto Nacional Electoral ha organizado tres para el proceso electoral 2018, con un formato innovador, incluyente y dinámico. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio tomó la primera fotografía de partículas microscópicas en tercera dimensión de la Estación Espacial Internacional. El director técnico del equipo de fútbol británico Arsenal, Arsene Wendtner, anunció que dejará al club al final de la temporada tras ocupar el puesto durante 22 años. El DJ y productor sueco Avicii falleció a los 28 años en Muscatomán, confirmó su representante. La décima fiesta del libro y la rosa inició en el Centro Cultural Universitario, edición que congrega dos emblemas. La rosa como símbolo de la belleza y fugacidad que invita a aprovechar el tiempo y no pasar el día en balde, y el libro como caja de arte, cultura e imaginación, explicó el poeta Joaquín Díez Canedo Flores. Notimex. Comunicación global.